Muy buenas a todos chavales, aquí es Painfury y como ya sabéis estamos en GTA V Vengo a traeros un nuevo truquito porque la verdad que es muy fácil y podéis hacerlo para todas las edades Para todos los niveles, para todas las categorías, con vuestros amigos, con vuestros primos, con toda la familia Y es muy fácil, ¿vale? Como ya sabéis anteriormente podíamos utilizar el color cromado con el color de la crew pero lo parsearon Y muchos de vosotros me estáis preguntando por Twitter, me podéis seguir que lo tendréis todo en la descripción Fury, ¿por qué ya no se puede poner el color cromado con el color de crew? Porque lo parsearon y ha vuelto a ponerse en GTA, ¿vale? Al parecer lo han desparseado o no sé qué es lo que han hecho, ¿vale? O se han olvidado de parsearlo de nuevo en este nuevo DLC de golpes, ¿vale? Porque ya sabéis que estamos en el DLC de golpes, por si alguno no lo sabéis no me lo creo que alguien no lo sepa Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Como estáis viendo nos vamos a ir a pinturas, ¿vale? Y una vez que nos vamos a pinturas lo que vamos a hacer es comprar el color cromado Primero le vamos a poner el color cromado Si alguno de vosotros no lo tenéis, el elemento se desbloqueó al ganar 50 carreras con vehículos, ¿vale? Ganáis 50 carreras y tenéis el color cromado Como estáis viendo aparece color cromado, simplemente cromado, ¿vale? Para ponerle el color de la crew, para hacer un color que no sea solamente cromado Pues nos vamos a color de crew y le vamos a comprar el color de crew Como estáis viendo, si le ponemos el color, si se diferencia bastante, ¿vale? Mira, se lo pongo y se lo quito y como estáis viendo la diferencia, ahora es cromado, ahora es azul Le vamos a quitar de nuevo para que veáis la diferencia, ahora es cromado solamente Y ahora es con el color de crew, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es comprar primero el color cromado Y después aumentarle el color de la crew Que como estáis viendo se ve bastante bonito Con el color de mi crew, que la tendréis en la descripción Creo que no caben más personas, pero bueno Intentaré de quitar al que no la tenga de principal Y hacer un poquito de hueco Pero aquí como estáis viendo Pues tenéis como ponerle al color cromado El color de vuestra crew, ¿vale? Si no estáis unidos a ninguna Unirse a la mía para jugar carrera conmigo Para jugar, ya sabéis, los sábados tendremos directo en el canal de TGN en español A las 7 de la tarde, 19.00 hora española Así que se podéis pasar y uniros a la crew también de TGN Que la tendréis en la descripción, ¿vale? Como estáis viendo, aquí lo que vamos a hacer es tener el color cromado Como estáis viendo, ahora parece bastante bonito Un color cromado simplemente es cromado Pero con el color de reflejo en azul Como es el color de mi crew Queda muy muy bonito y es muy fácil de hacer, ¿vale? Simplemente desbloquear el color cromado Que muchos de vosotros imagino que ya lo tendréis desbloqueado Porque sois unos cracks en las carreras Y, ¿qué vamos a hacer? Pues solamente comprar el color cromado Y ponerle el color de la crew, ¿vale? Dependiendo en la crew que echéis Así será un color o otro Que tenéis la crew en rosa, pues será del color rosa Que la tenéis en verde, pues será el color verde Si la tenéis azul como yo, pues será el cromado con reflejo azul Como estáis viendo, salimos de la sombra Y aparece en celeste, ¿vale? Nos metemos en la sombra y aparece cromado Es una diferencia bastante buena Espero que os haya gustado Uniros a la crew, ¿vale? Para grabar partidas conmigo Para grabar partidas con mis suscriptores Y con otros youtubers Ya sabéis, like favoritos Seguidme en Twitter Todo lo tendréis en la descripción Un mega like, chavales Reventad ese botón de like Ahí con fuerza Os espero hasta la próxima Luego nuevos vídeos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!